¿Qué es el Código de Procedimiento Minero? ¿Qué es el Código de Procedimiento Minero? Al presidente de la Comisión Directiva del Diadem, doctor Ernesto Rillamonti, quien estará conectado vía Zoom. La directora de Relaciones Institucionales y Escuela de Gobierno de la Cámara de Senadores, doctor Emiliano Lilloy. Al director de Minería de Mendoza, doctor Jerónimo Chantal. Al secretario de Minería de Río Negro, licenciado Joaquín Aberstein Oro, quien también nos acompaña en el Zoom. La vicegobernadora de la provincia, la doctora Ebe Casado, les da una cálida bienvenida, pero por compromisos asumidos no podrá estar presente en el encuentro. A continuación, cedemos la palabra al doctor Néstor Rillamonti, presidente de la Comisión Directiva del Diadem, quien dará unas palabras de bienvenida. Muy bien. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Muchas gracias, Joaquín, por la contigo allá. Bueno, en primer lugar, quisiera aprovechar la ocasión para agradecer a las autoridades presentes, particularmente a las autoridades de la actividad minera de la provincia de Mendoza, por esta invitación, por la diferencia de haber posibilitado la participación del IADEM en este evento que nos convoca. Quisiera tocar unos minutos iniciales para presentar un poco qué es IADEM. Asumo que algunos de ustedes probablemente no lo conozcan. El IADEM es una organización privada sin fines de lucro que nuclea a los, yo diría, a los principales referentes del ámbito del derecho que se desempeñan en el sector de la minera. Y como organización tenemos algunos valores que nos definen de alguna forma y que nos gustaría compartir con ustedes brevemente, pero que son importantes porque creo que de alguna forma permiten tener una idea clara de cómo trabajamos y de a qué apuntamos. Por un lado, IADEM es una organización plural, en el sentido de que tenemos las puertas abiertas a todos aquellos que quieran sumarse para participar, respetando los valores que hemos definido. Somos también claramente una organización federal, en el sentido que tenemos muy claro que la minería se desarrolla fundamentalmente en el interior del país, y nos ocupamos porque abogados y profesionales de todo el país tengan su espacio. Tanto es así que hoy el IADEM tiene aproximadamente 1.200 asociados y de esos por lo menos el 70% son del interior del país, lo cual demuestra el interés también, que tiene la actividad en todo el territorio del país. Somos también una organización apolítica, también nos define esa característica, que hemos definido como una organización apolítica en el sentido de que no tenemos ni vamos a tener una filiación o una identificación política. Y somos una organización que busca la excelencia, en el sentido de que intentamos que todas nuestras iniciativas, todos nuestros aportes tengan los estándares más altos. Y en ese sentido, humildemente, nos llena de orgullo, por ejemplo, los consejos, los congresos internacionales de derecho para la minería, que hemos venido desarrollando anualmente, el último del año pasado, con mucho suceso, y que asumo que algunos de los presentes tal vez hayan podido participar. Esos son los valores, entonces, que nos identifican como institución. Somos una institución, te digo, plural, apolítica, federal y de excelencia, que busca la excelencia. Entonces, esos valores, de alguna manera, cimientan las bases en las cuales nosotros nos apoyamos para intentar alcanzar el objeto que nos hemos definido como organización. Y el objeto es simplemente ser un foro que agrupe a profesionales vinculados al sector y desde el cual se generen aportes técnicos-jurídicos que se orienten a generar mejoras al desarrollo del derecho que impacta en la actividad minera. Y desde ese lugar, desde el lugar del aporte técnico-jurídico, queremos finalmente hacer nuestro aporte a algo más grande, que es el aporte al desarrollo de la industria minera en la Argentina. Esto es porque estamos convencidos de que la industria minera está llamada en Argentina a tener un rol protagónico en la actividad económica de la Argentina en general y muy particularmente en la actividad económica de las provincias que la desarrollan. Gracias al efecto multiplicador, han inventado que tienen los yacimientos mineros en los lugares donde se localizan. De manera que, bueno, eso es lo que somos en IADEM. Somos una organización privada, sin fines de lucro, con valores claros y que busca nuclear profesionales para hacer un aporte en pos del desarrollo de la actividad minera. Y es desde ese lugar que en IADEM nos llena de entusiasmo realmente el poder brindar nuestro respaldo a actividades como las que nos están congregando el día de hoy. Y también nos llena de entusiasmo ver el nivel de actividad que tanto en actores públicos como en actores privados de la provincia se está observando tendiente a posibilitar el desarrollo de la actividad minera en un territorio que por sus características de potencial geológico, de recursos humanos calificados, de instituciones bien arraigadas, de industrialización. Un territorio, un territorio que por todas esas características claramente tiene todos los condimentos para tener un rol protagónico en la industria minera de la Argentina, que como digo, creo que es una industria que está llamada a tener un rol preponderante en el futuro de la economía del país. Así que bueno, eso es fundamentalmente lo que tenía para compartir. Con esto quisiera pasarle la palabra a los expositores, que son finalmente quienes van a tratar los temas que nos convocan. No sin antes, no resaltar la importancia del tema que se va a tratar. Creo que el código de procedimientos mineros de una provincia puede parecer un tema técnico, puede parecer un tema de abogados, puede parecer un tema menor, inclusive comparado con discusiones asociadas al RIGI o a las grandes inversiones que hoy están en boca de todos. Pero la verdad es que es un tema de la máxima importancia, ¿no? Está íntimamente vinculado con la forma de obtención y de mantenimiento de la titularidad de los derechos mineros. Y en ese sentido, para cualquier inversor, contar con un procedimiento minero que sea claro, que sea moderno, que sea previsible, expeditivo, es una ventaja enorme, ¿no? Y la verdad que para una provincia que está empezando a recorrer el camino de la minería, me parece a mí que es el punto de pie inicial para empezar con el pie derecho. Así que los felicito desde IADEM, humildemente, por la selección del tema. Les deseo lo mejor en este trayecto que empiezan a recorrer como provincia y quedamos a disposición desde IADEM para dar en la medida de nuestras posibilidades y de nuestras capacidades todas las asistencias que estén a nuestro alcance para posibilitar el desarrollo de la actividad. Muchas gracias. Seguidamente, presentamos a los disertantes del módulo de hoy. Vamos a invitar al licenciado Joaquín Averastain Oro, secretario de Minería de Río Negro. Gracias. Licenciado, no se escucha. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, licenciado. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, antes que nada, agradecerles a todos por la invitación. Gracias también, Néstor, por tus palabras. A todos los funcionarios que hoy están presentes. Bueno, yo antes de arrancar, les cuento, yo soy geólogo, no soy abogado, así que voy a hablar en base a la experiencia de la gestión pasada y cómo hemos llegado con la decisión política de transformar la provincia de Río Negro, una provincia, como siempre digo, con minerales, a ser una provincia minera, para lo cual se necesitan, como bien dijo Néstor, un código de procedimiento claro, transparente, moderno, que pueda garantizar las inversiones y sea también atractivo para el sector privado y las empresas. Yo, para poner un poco en contexto, voy a arrancar contando qué es la provincia de Río Negro en materia minera y hacer un recuento de historia, cortito, muy breve, para entender cómo llegamos a los cambios del código del año pasado. ¿Se escucha bien o se escucha cortado? Porque yo al Néstor lo veo que se me congela. Yo escucho perfecto, Joaquín. Perfecto. Bueno, una pequeña introducción. Bueno, la provincia de Río Negro siempre se caracterizó por ser una provincia productora de minerales industriales, liderando la producción de bentonita, diatomita, caolín, yeso, entre otros, de arena silicia, con más de 400 camiones días de arena, que van como agente sostén hasta Neuquén, a la cuenca neuquina. Y otra cartera muy interesante en la provincia es la cantidad de proyectos mineros metalíferos y energéticos que tenemos. Son 32 proyectos que están en distintas etapas exploratorias, distintas banderas de capital y distintos elementos, entre esos oro, plata, plomo, zinc, litio, uranio, vanadio, muchos elementos, de los cuales también compartimos la tabla periódica con Mendoza, inclusive. Y un último, el último reporte, por ejemplo, de Colatina, larga una totalidad de 53 proyectos en nuestra provincia, porque estos incluyen todos los prospectos, que son las etapas prospectivas y las principales tareas que se hacen en territorio, pero no dejan de ser proyecto porque es un cúmulo de expedientes que tenemos en la provincia. Entonces, eso es una totalidad de 53 proyectos hoy activos en la provincia de Río Negro, pero con una particularidad de uno, que es el proyecto Calcatreu. Hoy estamos a la víspera de la audiencia pública, que es el 30 de agosto del presente, que están, por supuesto, algo extensivo a la invitación. A todos, si hay interés, puedo pasar también el link para que puedan participar de manera activa como expositores. Pero bueno, es importante saber cómo hoy estamos en esa instancia, cómo llegamos a tener la audiencia pública del proyecto Calcatreu, donde el primer hito y muy importante es la modificación del código de procedimiento minero. Es el resultado de mucho trabajo que se hizo, donde los principales rectores en la modificación del código, como siempre digo, fueron el primer punto, la modernización. Digamos, poder optimizar y transparentar todos los procesos administrativos, ayornarlos a la edad de la digitalización. Digamos, ese es uno de los puntos claves. El segundo que toca a los tópicos de la actividad es la participación ciudadana. transformar en obligación en todas las etapas de un proyecto minero. El tercer principio rector es la ciudadanía y también los compromisos que tenemos en provincia, los compromisos nacionales, desde los BES, la OIT, los HMS, que hoy estén transformados en obligación en el código de procedimiento minero de la provincia. ¿Cuáles son, como para poder puntear alguno de los...? Sí, no sé si estaban haciendo una pregunta. Continúo. Sí, licenciado. Bueno, para poder nombrar... Sí. No hay ninguna pregunta, licenciado. Bueno, para poder nombrar un poco los principales cambios que hicimos en la modificación del código, y en esto pido disculpas, la intención era poder armar una presentación, hoy estoy conectado al teléfono, no estoy en Río Negro, me olvidé el cargador de la computadora, así que no pude anoche preparar la presentación, pero bueno, voy a nombrar los principales cambios, que creo que son los relevantes, que hoy hace que el código sea realmente moderno, que primero es disponer la presentación de todos los formularios web para los trámites mineros, hoy los formularios están cargados en la página oficial de la Secretaría de Minería, donde se hace el trámite, hoy es mixto, pero la intención es poder migrar progresivamente hasta que sea todo carga web de estos formularios, ya sean solicitudes de cateo, canteras, cualquier derecho minero, incluso presentaciones de declaraciones juradas o algún pedido específico, hay formularios específicos que se cargan en la página oficial y se presentan, después la publicidad y acceso inmediato de estos formularios, que dan un número de expediente, prácticamente de manera inmediata, otro tema importante que acelera los procesos administrativos, la notificación electrónica, hoy todas las notificaciones que salen de la autoridad de aplicación son vía mail, incluso en esos formularios que inician cualquier trámite, uno de los requisitos para que ingrese es la declaración del domicilio electrónico, después, bueno, un tema muy importante, la facultad como autoridad minera que tenemos en la provincia de Río Negro, donde la máxima autoridad es la Secretaría de Minería de la provincia, esto viene aparejado con la creación de un registro de escribanía de minas, donde acompaña a la autoridad y acompaña la firma en todos los registros de todos estos trámites, que es un registro público e independiente por cada trámite, después, bueno, un tema discutido también fue, digamos, los plazos en casos de incumplimiento de obligaciones establecidas, ¿qué significa esto? Damos cinco días más, como última instancia, digamos, como un espíritu contemplativo, que lo veníamos haciendo de oficio al incumplimiento de algunos artículos del código, siempre dábamos, después, bajo intimación, cinco días más, esta vez lo dejamos plasmado en el código, me parece que eso es algo novedoso, y habla un poco también el espíritu de la Secretaría, de tratar de que se preserven algunos derechos dineros cinco días, a veces no es mucho, pero significa esa instancia poder sumarla. Algo en lo que hemos innovado mucho es en la definición de proyectos mineros, en la provincia de Río Negro, la definición de qué es un proyecto minero, cuáles son sus etapas, esto nos basamos en un acuerdo federal que se firmó en el COFEMIN, que también habla de ayornarlo a las necesidades hoy que tiene la industria, hoy cuando uno va a una feria internacional, no se habla del expediente minero, sino que se habla del proyecto, que es un cúmulo de estos expedientes, que se llama Declaración Jurada de Proyectos Mineros, y a la vez la declaración del mismo. ¿Se escucha? Congelado Néstor. Yo te escucho, Joaquín. Por acá un poco cortado, pero te escuchamos. Se congeló el agua. Bien. Bueno, bueno, gracias por confirmar. Bueno, la Declaración Jurada Técnica, bueno, es un aspecto que para nosotros fue crucial, porque pudimos definir, incluso en un catastro específico, lo que son los proyectos mineros, y las obligaciones que esto trae aparejado. Digamos, una es la Declaración Jurada de Buenas Prácticas, que habla de la norma de responsabilidad social empresaria, con unos protocolos específicos, que uno es el protocolo de acercamiento comunitario, que es cómo la empresa se va a acercar hacia la comunidad, cómo van a ser los primeros pasos de la empresa hacia la comunidad, acompañado del Estado. Y la definición específica de roles. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el rol de la empresa? Porque muchas veces, y esto de la experiencia como autoridad de aplicación, el Estado llega tarde o llega con el problema, o se entera la autoridad de aplicación por una nota en el diario, de que se cierran algunas tranqueras para algunas empresas mineras, entonces de esto, de entrada en la solicitud de cualquier derecho minero, se define el proyecto y se tiene que presentar esta Declaración Jurada de Buenas Prácticas con su protocolo. Entonces, esto es una manera de poder ordenar a las empresas a medida que se vayan ingresando a la provincia y no queda librado azar a que sean buenas prácticas, ya está transformada en obligación, es una herramienta que así lo rige. Y también atiende este mismo protocolo a lo que es el Convenio 169 de la OIT, que es la consulta previa, libre e informada a las comunidades originarias, que nosotros particularmente en la provincia tenemos muchos sectores con comunidades. Es un protocolo que le hemos trabajado en su momento con la INAI, lo hemos trabajado incluso con la OIT. Tenemos algunos casos de éxito, ya tenemos dos consultas realizadas, que la particularidad de las consultas previas es desde el Estado hacia la comunidad y si en esta se requiere, recién se le pide a la empresa que haga algún tipo de acompañamiento o presentación de sus actividades, pero responsabilidad del gobierno provincial hacer estas consultas y que este protocolo está bien normado y bien estipulado los plazos que esto lleva, que un dato importante, en el tiempo que lleve la consulta previa, no paraliza los tiempos administrativos de concesión. Entonces, ¿dónde se ajusta el zapato? Para el Estado. Porque le estamos dando las garantías y la seguridad jurídica a la empresa que el plazo van a correr de normalidad por más que esté la comunidad y nosotros tenemos que tener un equipo acorde que vaya cumpliendo con todas las instancias que rige el convenio 161 de la UIT. El paraguas de todo esto es la Declaración Jurada de Buenas Prácticas, que es un título completo del código de procedimiento. Después de algunos derechos mineros, la ubicación de las manifestaciones de descubrimiento, no se dejan excluidas las rutas, las vías, las líneas de alta tensión, sino que queda en el polígono incluido. Esto agiliza mucho la presentación de los trámites y la devolución por parte de las autoridades, pero también es una responsabilidad mayor para nosotros para los controles. Una de las diferencias que hicimos con relación al código anterior que se promulgó en el 2014 es que justamente había que dejar este buffer de 50 metros de cada lado de cada una de las rutas o líneas de alta tensión o leoducto, lo que fuese, y complicaba, digamos, por las visitas en campo, la devolución de estas solicitudes. Ahora lo que hace es que se presenta, se ubica, y después si el minero quiere entrar o la empresa quiere entrar dentro de ese buffer, tiene que presentar un informe de un ingeniero en minas donde después la autoridad de aplicación le permite el ingreso. Pero bueno, esto agilizó muchísimo los procedimientos para otorgar las concesiones. Lo mismo en las canteras. Hoy en día las canteras que son en tierra fiscal hemos suprimido la mensura, simplemente seamos cona. Lo mismo para las obras públicas. Esto, la intención de poder agilizar todo lo que es cantera es ayudar a la regularización de las mismas. Como siempre digo, un productor, cualquier tipo con una máquina se transforma en un productor de áridos y mientras más compleja sea el trámite para poder obtener un derecho de una cantera, más difícil es lograr la regularización o tenemos que tener un cuerpo inspector de policía minero muy grande para que esté en toda la provincia y poder tener el control. Entonces, el espíritu de esto fue a todo lo que sea cantera de tercera categoría que sea un trámite mucho más ágil poder obtener los derechos, cosa de... es un incentivo a que esto se pueda regularizar. Después, últimos dos, si no menos importantes que recuerdo en este momento, es el grupo minero. También esto lo hemos dejado procedimentado. Hemos eliminado la mensura también del grupo minero porque también era una doble erogación por parte de las empresas porque para poder vos armar un grupo minero necesitas tener ya la mina con título. Quiere decir que haces todo el proceso de... todos los pasos para obtener la concesión y uno de los pasos es mensurar la mina y posterior vos tenés otra mina que la mensuras y si es colindante vas sumando tres o cuatro minas podés tener la facultad de solicitar un grupo minero. ¿Qué pasa? El grupo minero antes se pedía con una nueva mensura de todo el grupo. Eso lo eliminamos porque también demoraba mucho los plazos y lo único que pedimos es el amosconamiento de todos los nuevos vértices y la presentación en su formulario correspondiente. Y por último, el tema de las multas también es un tema que hemos modificado poniéndole graduaciones distintas. Antes estábamos muy atados a una reincidencia sin importar el tipo de infracción. Es decir, una explotación fuera de los límites era la primera multa, la segunda si no tenía guía era con el doble de la primera y así sucesivamente. Y bueno, para estos pequeños productores era muy costoso, entonces dejábamos fuera de juego a muchos productores por dos o tres multas y no se tenía en cuenta, por ejemplo, multas que tengan algún impacto ambiental considerado, se le cobra lo mismo que hacer una infracción que era no usar guías. Entonces, bueno, esto de haberlo graduado también le da a la autoridad de aplicación una aplicación de criterio más justa al momento de definir las multas. Y bueno, y por último, a pedido de Jerónimo que estuvimos conversando, mira, ya me estaba olvidando, es el tema de Mirsa, Mirsa es la empresa minera provincial que si bien está creada por ley, hoy no está funcionando, estamos en la rotativa de ponerla en marcha el año que viene, también estamos armando presupuestariamente su partida para que empiece a funcionar y Mirsa tiene la particularidad que esto se arrastra desde el código de procedimiento minero de 2014 de tener una cierta prioridad al momento de cuando una mina se va vacante previo a la publicación del boletín oficial, se le pregunta a Mirsa si le interesa la obtención de la mina, esto es un ida y vuelta a través de una nota entre la autoridad de aplicación y el presidente de la empresa que bueno, que particularmente en la provincia al momento de pensar esta esta preferencia es con intenciones justamente de promocionar la actividad y que las áreas no no empiece el negocio especulativo digamos son las mismas obligaciones que tiene la empresa provincial que tenga cualquier empresa que tenga derechos mineros en la provincia pero con la facultad también de a través de todos los convenios que tenemos con universidades hacer prácticas profesionales poder darle valor al derecho minero y después en el caso que los resultados son buenos ir a las licitaciones creo que bueno quedo abierto a las consultas porque 6 y 10 más o menos tengo otro compromiso bueno no quiero dejar de agradecer y celebrar estos espacios para compartir experiencias capacidades que son realmente muy buenos y favorables muchas gracias licenciado alguna pregunta licenciado muchas gracias no hay preguntas bueno muchas gracias a ustedes por la invitación distendido bueno buenas tardes muchas gracias bienvenidos al IADEM si bien las siglas hacen referencia al derecho no solamente está obligado a que participen abogados es más en el grupo al cual aquellos que no quieren participar están invitados a hacerlo hay más de 100 personas y no todos son abogados pues como decía Néstor esto no es solamente para no involucrar solamente a estos profesionales de derechos sino todas las ramas de que de manera directa o indirecta estamos involucrados así que están invitados a participar entonces somos más de 100 pero como decía Néstor a nivel nacional somos más de 1200 así que que además de estas charlas o estas delegaciones provinciales que en realidad somos la primera además se hace un congreso nacional muy interesante a nivel nacional y se hacen mesas de trabajo que la idea es que se retomen este año también así que bueno ya sin más preámbulos arrancar con el temario de hoy que es y la primera serie de este ciclo de charlas que es justamente sobre los antecedentes del código procedimiento minero y era muy importante escucharlo primero al licenciado Joaquín Aves de Estaracoro porque justamente mucho de lo que ha dicho o casi todo lo que ha dicho nosotros lo tenemos en nuestro código de procedimiento minero por eso era importante y fue una de las fuentes una de las fuentes fue justamente la provincia del río negro bueno porque hemos modificado quizá algunos ya lo hayan escuchado parte de esta charla hemos modificado porque necesitábamos incorporar ciertos principios que no tenía nuestro código del año 1945 fíjense los principios de aquel decreto del dono 29 establecía dos principios impulso procesal de oficio y la concesión provisoria hoy eso se ha eliminado y necesitábamos actualizarnos de una manera con la realidad que estamos viviendo hoy en día hablando de sostenibilidad hablando de todos estos principios que no lo teníamos incorporado en nuestro código de procedimiento minero además la transparencia hace dos semanas atrás la provincia de Mendoza adhirió a la organización internacional de transparencia para industrias efectivas EITI era uno de los principios que teníamos que ir y justamente a partir de ahora empieza lo que es la publicidad y la transparencia antes los expedientes eran secretos tenía que acreditarse un interés para ver un expediente o compulsa en el mismo hoy en día cualquier persona puede acceder y no solamente deberá acreditar ser abogado ¿esto por qué? porque no estamos hablando de un derecho entre partes sino que estamos hablando de un derecho que pertenece al Estado Provincial una mina es del Estado Provincial sin perjuicio de que en algunos procesos contenciosos obviamente deberá acreditar un interés para compulsar el expediente el otro tema importantísimo es la optimización del control de fiscalización no existía la policía minera salvo denunciado en tres oportunidades en la ley del año 71 pero ni siquiera creado con las fortalezas con las facultades de poder inspeccionar y sancionar aquellos que no cumplieran la ley ambiental principalmente estamos pensando que en el año 1945 no solamente ni siquiera existía la tecnología ni las computadoras que tenemos hoy sino que ni siquiera existía el derecho ambiental la fecha del viejo código de procedimiento agilidad necesitábamos incorporar principios del impulso procesal compartido hacer el mix que tenía antes el código de procedimiento minero en que aplicábamos a veces el código de procedimiento civil de manera subletoria o a veces el código de procedimiento administrativo de manera subletoria era un mix que siempre el interesado podía cumplir incluso después de años de haber vencido el plazo para hacer una presentación necesitábamos ir hacia una herramienta que le diera agilidad por ende incorporar principios de preclusión del impulso procesal compartido y de obviamente la preclusión para los que no son abogados es que cuando una etapa ha avanzado hacia la otra no se puede volver hacia atrás el otro importantísimo la soberanía de los recursos naturales algo que tanto tiempo ha discutido el derecho de los sinocarburos nosotros también de alguna manera empezamos a discutirlo si bien en materia de minería no era un tema candente pero si ahora empieza empezó la discusión de decir bueno ¿de quién es recurso natural? ¿y quién puede otorgar o dictar las herramientas necesarias para disponer de su recurso natural o de administrar su recurso natural? bueno en definitiva estas son todas las normas que modificamos ¿si? estamos hablando del año 45 del decreto dos resoluciones que hablaban del registro de productores mineros fíjense el año 68 y 73 la ley 3790 que creaba la autoridad minera el año 71 la ley 6654 creaba el tribunal minero ¿no? estamos hablando del año 2000 1999 o 2000 por ahí y en la 6913 era el código procedimiento minero llamado código COFEMIN en aquella época el consejo federal minero que está integrado por todas las provincias dictó un código modelo para todas las provincias de las cuales 11 siguieron el mismo mismo artículo mismas palabras idénticos uno de ellos fue Mendoza con la 6913 sin embargo la aplicación de 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 dicho código estaba supeitado a la designación del juez de Minas pasaba uy casi me mato tiene seguro esto ¿no? pasaba de de una autoridad que en ese momento era administrativa de la 3790 pasaba a una autoridad netamente judicial entonces hasta tanto se designó al juez de Minas no se iba a aplicar el nuevo código de procedimiento sino que se iba a seguir aplicando en el año 45 lo que pasó en la realidad que nunca se designó al juez de Minas entonces seguíamos hasta hace tres meses atrás aplicando un código del año 45 sin embargo ese código era muy bueno a pesar de la autoridad judicial que la tendencia fue que todas las provincias fueron variando en el transcurso de los años y la tendencia en los últimos años fue que todas fueron administrativas es más solamente está quedando una autoridad judicial que salta las demás son todas administrativas Jujuy tiene juez pero es juez administrativo bueno y la otra ley la 84-34 del 2014 es la ley de cantera una ley con muchos defectos prácticamente inaplicable aquellos que han pasado veo mucho que han estado en la dirección de minería abogados o profesionales prácticamente era inaplicable nunca fue reglamentada y la verdad que nos traía muchos problemas aquellos que aplicábamos el derecho a diario bueno ¿cómo está compuesto el código? una sola ley de 239 artículos esto no es la fuente fíjense la importancia de la fuente todas las fuentes y por eso es importante que estuviese el doctor el licenciado Joaquín Abastarau porque nosotros lo hemos dicho siempre no hemos inventado nada todo esto ya estaba inventado Catamarca y Río Negro fueron las principales fuentes Catamarca y Río Negro también tenían el código de procedimiento COFEMIN pero fue superador fíjense que el licenciado mencionó el código del año 2014 ellos en el 2023 modificaron el de 2014 que ya la dijo bueno nosotros seguíamos uno del año 45 La Rioja fíjense casi todo de la misma época el mismo código del año 45 muchas cosas que eran muy útiles las seguimos aplicando y después todo el resto de las provincias que tienen el mismo código COFEMIN algunos temas particulares fuimos aplicando las experiencias de Buenos Aires en cuanto a minas de tercera categoría y demás esas son todas las fuentes que llevaron a determinar primero hablando sobre las problemáticas ¿cuáles eran las problemáticas que teníamos en Mendoza por la cual era la necesidad de modificarlo teníamos herramientas que agilizar en los procedimientos ya lo van a ver un relevamiento que hicimos el tiempo que demoraba una concesión los expedientes y el catastro eran secretos tenía que acreditar el interés como les decía y el catastro tenía que presentar un escrito con una tasa que de aquí que es acompañar un CD y después que el compañero decía que podía pasar una o dos semanas quizás ya estaba desactualizado el catastro la tendencia es el catastro gratuito ya lo hemos incorporado para el proyecto de ley impositiva para el 2025 se elimina la tasa de catastro es más en la adición de minería hemos suprimido el 65% de las tasas para el año 2025 y además estamos trabajando con los agrimensores para subirlo al menos cada 15 días el catastro en la página falta de herramientas de control y fiscalización no existía en el código de procedimiento minero no teníamos una norma de inspectores o de policía minera no existía en la provincia de Mendoza solamente todos los profesionales de la dirección hacían las veces de policía minero hoy no hoy en la dirección de minería hay gente que además muchos están acá muchas están acá son policía minera están en el área de policía minera bueno y falta de cooperación de normativa ambiental responsabilidad social vinculación comunitaria y buenas prácticas mineras esto si lo copiamos en un textual de Río Negro que es lo que hablaba el secretario de minería de Río Negro ¿cuáles fueron las soluciones propuestas? herramientas que agilicen los procedimientos por ejemplo a partir de ahora es más le estoy adelantando una primicia de una resolución que va a salir mañana en el boletín oficial que es la resolución 38 barra 24 de la edición de minería a partir de mañana no va a existir más el papel es una buena noticia para incluso para todos los abogados y abogadas de la dirección de minería que miran con cierta suplicacia no va a haber más papel en la dirección de minería todos los expedientes van a en un proceso lento va a durar va a demorar pero todos los expedientes van a ir a Pararajeol aunque usted no lo cree nosotros tenemos expedientes del año 1800 1890 de 1905 hay algunas que son reliquias vamos a trabajar para ponerlos en un museo realmente realmente son son documentos que los vamos a mantener por lo que por lo que implica resoluciones de concesión firmadas por Guillermo Cano por ejemplo Lencinas bueno y muchos más pero a partir esto ya venía estaba en el código pero el código supeditaba la reglamentación de la autoridad minera bueno mañana sale publicado a partir de mañana no se no se agregan más los expedientes de papel todos los expedientes de papel ya están en un proceso de digitalización falta aproximadamente un 25% que se digitalicen y luego de ello todo va a ir a Geol se archiva y si alguien quiere desarchivarlo como verá en la justicia ahí sí se pagará una tasa y que la idea es que ahí sí se acarga la tasa para evitar el papel si alguien quiere el papel que nos cuesta mucho tener el papel bueno va a tener que pagar una tasa y esperar dos tiempos para que en la Geol la idea es eliminar el papel y a partir de mañana la misma resolución la resolución 38 barra 24 habla del domicilio procesal que en el código de procedimiento supedita una reglamentación es esta la reglamentación la de mañana creo que tal vez esta resolución que el domicilio procesal electrónico será el domicilio fiscal de las personas deberá constituirlo aportando el CUID y si no lo constituye se notificará el CUID y si tampoco tiene CUID por ejemplo lo cual es raro una persona que presenta un derecho minero tenga CUID recuerden que lo hemos dicho durante todo el proceso de evaluación y de discusión de este código cuando hablamos de derechos de hidrocarburos nosotros no estamos pensando ¿no? de que mañana yo pueda ir a pedir un derecho de carburos y demás porque ahí sí la ley 19.3 si no habla de la capacidad técnica y financiera no cualquiera puede justamente por lo que implica en el derecho minero pasa algo parecido no podemos no tener un CUID no podemos pedir derecho y no tener los recursos necesarios para abonar los gastos a los fines de verificar que la manifestación de cubrimiento fue veraz ir a hacer una toma de muestra y pagar los análisis correspondientes estamos hablando de algo muy sencillo pero la minería implica cierta generación de valor al expediente no solamente presentar un papel lo hemos dicho siempre y la minería hoy no es la minería de hacer más de 100 años donde el Estado el legislador al ensayar el código decía yo no conozco los recursos que tengo yo necesito que los particulares los descubran por eso los premio a través de la concesión legal al sistema del primero del tiempo primero del derecho primero que la descubre y lo presenta en la dirección de minería la autoridad minera no puede decir nada no puede discutir absolutamente nada ni siquiera la capacidad técnica ni la capacidad financiera porque yo no tengo un peso me es la mina más grande del mundo y la autoridad minera no va a poder decir pero mira si vos no tenés los recursos para explorar yo fui el primero que lo pedí así que la autoridad minera me la tenés que otorgar a mí y la autoridad minera se la tenés que otorgar bueno la idea es justamente la generación de valor y es sano que eso suceda generarle valor al expediente generarle valor al derecho a la exploración y avanzar en el mismo y si no tiene la capacidad de invertir pues el Estado a través de la norma tiene que invertir y si no vienen las sanciones por no invertir que la caducidad de revocación según corresponda hoy los otros que incorporamos son los plazos reducidos teníamos plazos muy extensos ahora en general son 5 días hábiles perentorios principio de economía procesal y ser ideal expresamente incorporado al código de procedimiento esto es lo del impulso procesal convertido es una herramienta muy novedosa que incluso traía la 69.3 el código COFEMIL del año 2001 de Mendoza ya lo traía tiene que ser una herramienta muy valiosa no es solamente el impulso por parte de la autoridad minera sino por ambas partes y la incorporación del proceso de conciliación esta herramienta es importantísima nosotros hemos visto en la dirección de mediría procesos de contención seminario que han durado más de 40 años y las partes lo han solucionado sentándose a hablar y teníamos más de 40 años de desgaste administrativo por no sentarse a hablar estamos hablando de los conflictos usualmente entre superficiales y concesionarios ahora cuando haya un contencioso minero la obligación es previo a continuar el trámite se convoca a las partes a una solución del conflicto otra vez la solución del conflicto el cual no se llega no se llega a acuerdo se levanta un acta de fracaso de la conciliación y el proceso continúa bien amplias facultades de control ahora si está incluido en un capítulo específico la policía minera con facultades expresas un registro incluido acá no es una o sea está todo en una sola ley todo lo que hablamos recién que era el registro de productores mineras que no decretó hasta ahora el mismo código de procedimiento minero con sanciones efectivas antes era voluntario hoy en día o sea antes del código que era voluntario el registro teníamos 50 empresas inscritas ¿sabe cuánto tiene inscrito ATM? 750 y nosotros no podemos decirle nada al resto de las 700 empresas vengan a inscribirse ¿y qué pasa si no me inscribo? y bueno no corresponde pero venía hacerme el favor inscribite y pagame por favor el código de transporte minero bueno ahora no se va a tener que inscribir y va a tener que pagar la guía de transporte mineral que tampoco estaba ¿qué es esto? la guía de transporte mineral estaba en todas las provincias menos en Mendoza lo incorporamos no por norma parte dos fracasos estuvo Mendoza en el 89 y en el 2010 no prosperó hoy lo tenemos dentro del código de procedimiento minero la guía de transporte mineral ¿qué significa esto? es una herramienta muy valiosa para el control indirecto incluso toda persona que quiera trasladar un mineral o una sustancia petra de un lugar hacia otro deberá sí o sí solicitar la guía de transporte mineral para solicitar la guía de transporte mineral deberá estar inscrito en el registro de productos mineros para inscribirse en el registro de productos mineros va a tener que tener dos cosas fundamentales primero la inscripción del derecho o la concesión y segundo es principal primordial la declaración de impacto ambiental es decir ambientalmente aprobado con el procedimiento aprobado entonces con esto indirectamente controlamos que todo lo que circula en Mendoza está aprobado sabemos de dónde viene sabíamos quién lo produce y hacia dónde va y lo valioso de esto que hemos tomado la experiencia de Buenos Aires es que Buenos Aires nos decía nosotros venimos controlamos le ponemos una multa severa la pagan y como la pagan ya lo tienen calculado sobrecargando los siguientes camiones y qué pasa con eso destruyen las rutas y ahí ustedes van a ver en la ruta con la ruta 40 que están sanjeados prácticamente las rutas nacionales provinciales y demás fallaron en Buenos Aires nosotros tomamos esa experiencia y dijimos bueno a partir de ahora vamos a modificar la ley de tránsito y a la vez que es la ley 95 25 si mal no recuerdo es así 95 la ley que modifica la ley 94 que es la ley de tránsito que agrava la sanción agravísima para aquella persona que no circule con la guía de tránsito de minerales y cuál es la sanción que son acumulativas multa la más grave y además la retención del vehículo pero además y lo más importante es la retención de la licencia de conducir si un camionero no transporte no circula con la guía con la guía de transporte la puede parar cualquier autoridad policía de Mendoza gendarmería policía minera cualquiera le puede pedir la guía y si no la tiene puede proceder conforme a este procedimiento le saca incluso la licencia de conducir es la herramienta de trabajo de un chofer si no tiene la licencia de conducir profesional no puede trabajar entonces lo que hacemos es un control indirecto el mismo chofer cuando vaya a la mina o a la planta de tratamiento no va a dejar que le carguen porque puede perder su trabajo y la sanción en el código no es solamente para el chofer es para el productor para el desarrollador para el corralón el transportista y hay incluso y esto también es interesante el destinatario es decir que yo podría exigirle al destinatario de minerales o de ario o lo que sea mostrame la guía de minerales y si no la tiene podrá ser sancionado esto es una herramienta muy ambiciosa que ya hemos empezado el camino tenemos faltan algunas reglamentaciones y falta para la ley impositiva 2035 los límites mínimos perdón los pisos de sanción ahí si vamos a ser muy graves como dijimos primero no vamos a cobrar tasas vamos a eliminar la mayoría de tasas pero donde si vamos a poner tasas en realidad va a ser un valor nominal y un piso para cobrar las sanciones van a ser justamente las multas ahí van a ser muy graves pero por qué necesitamos esto no es para castigar al productor nosotros estamos en una época en Mendoza donde muchos años ha sido ha sido despectificada ha sido denigrada la minería por sí sin tener experiencia sin ningún antecedente que diga vamos a hacerlo así porque hicieron tal y tal no era porque hubo campañas de antimineros hay que decir la palabra no son ambientalistas ambientalistas son nosotros cuidamos el agua que hacemos medidas de acción positivas frente al cuidado del ambiente que hacemos minería urbana digamos por ejemplo entre otras cuestiones bueno esa campaña la verdad que exitosamente lograron lo que querían eran poner leyes antimineras en varias provincias lo que nosotros necesitamos es que la gente entienda que podemos controlar y que cuando alguien no haga las cosas bien va a ser sancionado y va a ser sancionado severamente necesitamos dar el ejemplo y no tenemos que tenerle miedo a que las sanciones sean graves no el ambiente está en juego justamente nosotros nos consideramos ambientalistas cuidadores del agua y por ende vamos a hacer minería conforme a la ley y si alguien dice no, no quiero que hagas minería conforme a la ley entonces es antiminero no es ambientalista bueno y recursos específicos la otra solución es propuestas y la incorporación de la normativa ambiental como decíamos antes responsabilidad social es una herramienta muy valiosa que todas las comunidades nos reclaman decir bueno está bien el recurso es de la provincia nosotros como provincia decíamos está bien pero los impuestos la mayoría lo que deja la empresa minera son impuestos nacionales se los lleva a la nación el famoso 3% regalía es lo único que queda en la provincia y no es que solamente queda el 3% para que ustedes se den una idea en cargas impositivas argentina rota aproximadamente el 51% y es uno de los países de la América Latina que más alta tiene la carga impositiva sumándole todo lo que la inversión que tiene que hacer el CAPEX que tiene que hacer la empresa sumándole los gastos que tiene esa empresa aproximadamente lo que se puede llevar a la empresa de utilidad es entre un 18% y un 20% sumenle que antes del RIGI no podía llevarse las divisas lo que producía imagínense quién iba a venir a invertir por eso festejamos celebramos el RIGI que va a ser motivo del siguiente encuentro del siguiente ciclo de charlas para entender de qué se trata esta herramienta para mí muy valiosa y que puede cambiar no solamente la generación de inversiones en materia minera sino también en otras industrias bueno volviendo al tema ¿qué queda para el municipio? para la comunidad y la verdad que lo que pueda generar el impacto directo con relación positivo impacto positivo relación a la generación de nuevo empleo nuevas pymes y demás bueno pero no estaba documentado no había una norma ¿no? bueno esto que viene a hacer es pedirle que previo a las actividades a los concesionarios deben presentar un plan socioeconómico y sociopultural en el área donde van a desarrollar su proyecto minero y ese desarrollo se va a tener que ir actualizando cada dos años y va a ser controlado y evaluado por la autoridad minera lo mismo que la declaración de buenas prácticas tiene que presentar ahora en la concesión una declaración jurada de buenas prácticas como decía Joaquín y la declaración jurada también de de proyectos que es lo que hablaba también él ¿no? necesitamos ahora necesitamos información la autoridad minera siempre careció de información de los proyectos si no venía a la empresa y voluntariamente le aportaba información o si no la tenían por el informe de impacto ambiental que era información básicamente ambiental quizás social pero no vinculado al desarrollo de la etapa del proyecto ya lo vamos a ver en el artículo 43 del código de procedimiento minero y el artículo 44 es decir ¿en qué etapa estás? bueno estoy en exploración avanzada ok necesito que me pases información de los análisis del laboratorio del proceso de perfectibilidad de cómo te salió el PEA y demás necesito saber y si alguien me pregunta yo puedo decirle bueno potasio río colorado está en una etapa de construcción avanzada en FELTREX bueno si esto no hubiese salido en una ley ratificatoria de un contrato de compraventa de acciones nadie se hubiese enterado de esto bueno ¿cómo tiene ahora la autoridad minera de información? ¿cómo tiene la provincia? a través de esta herramienta y después entramos en otro tema que es sobre la soberanía de los recursos naturales ese es el principio que fundamenta porque ahora los expedientes son públicos ese es el principio por el cual hoy decimos vamos a ser transparentes y vamos a publicar absolutamente todo y quien quiera información la va a tener ya sea pidiéndonos expresamente o ya sea accediendo al sistema cuando lo tengamos ya estamos trabajando en el desarrollo de un software que en principio va a ser el mismo GDE ampliado para que cualquier persona pueda ingresar al sistema y ver todos los expedientes y en sus expedientes asociados parecido a los que son abogados parecido al IOLO parecido al sistema del Poder Judicial de la Nación pueden hacer presentaciones durante el por el mismo sistema y ser notificados por el mismo sistema hasta que todos desarrollemos esta instancia hemos hemos diagramado este código de procedimiento con las resoluciones que van a salir mañana por ejemplo y la resolución 15 barra 24 de la dirección de minería y 2 barra 24 de la dirección de protección ambiental que es la primera resolución reglamentaria del 820 que ya sacamos hace unas semanas atrás y también está publicada en la página de la dirección de minería y la dirección de protección ambiental eso por ejemplo las normas ahora están publicadas en la página antes lo estaban en la página ustedes van a poder acceder al distrito minero maravilloso occidental a todo el expediente lo van a poder ver no tenemos nada que ocultar eso es lo que decimos también estamos hablando de una actividad que a nivel mundial tiene elevadísimo estándares internacionales no tiene nada que ocultar la actividad minera ni la petrolera ni la energética y ninguna actividad debería ocultar nada entonces vamos a hacer la transparencia tenemos que hacerlo todos no solamente la minería no importa nosotros lo ocupamos nosotros y vamos a hacerlo y el otro tema es lo que hablaba y a propósito se lo dije a Joaquín que hablara sobre esta experiencia de aquellas minas vacantes y de la prioridad o preferencia que tiene la empresa minera del sector público provincial en el caso de Mendoza es impulsa ya lo vamos a ver en detalle recién enseguida perdón bueno vamos a en esta ocasión esta primera charla para no serlo muy extenso vamos a hablar algunas cuestiones nada más del código de procedimiento minero y como lo estamos viendo a rasgos generales y en las siguientes charlas ya no vamos a ir entrando en profundidad pero bueno la autoridad de aplicación hoy es la dirección de minería es el director de minería y como órgano ACUEM o de operación o de recursivo tenemos los siguientes hemos puesto el consejo el honorable consejo de minería que ahora tiene otra función ya la vamos a ver enseguida que viene a ser también un filtro porque ante los recursos del consejo como autoridad concedente directamente los tenía que resolver el gobernador previo procedimiento también pero lo resolvió el gobernador hoy en día y estamos hablando que son resoluciones de contencioso minero que puede ser dentro de un superficie que resulta un gobernador a veces resulta un absurdo y el yo no sé si el 100% pero el 99,99% de las veces las resoluciones del gobernador han sido textuales y casi no sé si hechas por el abogado de la dirección de minería los que han sido abogados de la dirección de minería que están acá creo que no vamos a poder desmentir entonces era un absurdo donde la mayoría de las resoluciones era hágase lugar al recurso de lo formal rechácese de lo sustancial y ratifíquese lo expresado por el consejo de minería bueno hoy el consejo de minería tiene una función de ACUE de órgano superior al director de minería como recursivo es decir como órgano de apelación la resolución de los recursos de apelación interpuesto contra las resoluciones del director de minería y ahí sí si interponemos un recurso contra el consejo nos vamos y así y ahí sí entra el código procedimiento administrativo y el recurso ante el poder ejecutivo y si tampoco estamos de acuerdo con lo que dice el poder ejecutivo también tenemos una cuarta instancia que la tenemos actualmente pero como tercera hoy va a ser la cuarta instancia que es la suprema corte de justicia de Mendoza a través de la APA y para aquellos que no son abogados y si tampoco estoy de acuerdo también tengo una quinta instancia que va a ser la corte suprema de justicia de la nación bien ¿cuáles fueron uno de los puntos que mayor debate generó durante el tratamiento en la legislatura provincial? bueno es lo que hablábamos recién el consejo de minería era un órgano que estaba compuesto por cuatro miembros y el director de minería tres de ellos y el director de minería estaban elegidos por el ejecutivo y uno por un representante de los productores mineros sin embargo nosotros lo hemos dicho siempre las resoluciones de concesión las da prácticamente la ley por eso se llama el sistema de la concesión legal cumplió los requisitos objetivos determinados que marcan la ley la autoridad minera no puede de alguna manera salirse del camino que le marca el código minero fue el primero que lo presentó si acompañó la muestra mineral el punto de cubrimiento si el croc y las coordenadas si los datos del emisorio real del emisorio legal bueno no tenemos mucho el área estaba libre listo el área la concesión es tuya obviamente bajo ciertos aspectos que deberá mantener para no perder la concesión a través de la caducidad u otras las sanciones establecidas en la ley además resultaba una dilación del procedimiento y permita también darle un dato que tenemos fresco de hoy en 41 días que tenemos la posibilidad de firmar como director de minería firmando las resoluciones hemos sacado 20 resoluciones de concesión y desde el 2023 o sea los últimos 5 años habían salido 29 resoluciones es decir acá estamos dando un hito importante y justificando de que esto es una herramienta importante hay muchas circunstancias no quiero hablar más del consejo al contrario han sido todos los miembros y todos los consejos van a tener para atrás me agradecen todo mi respeto pero la herramienta en sí el ser tantas personas y además para seguir el procedimiento de un organismo colegiado debían hacer actas las resoluciones y debían protocolizar esas actas entonces era todo un proceso que demoraba y obviamente prácticamente lo hacían por esfuerzo digamos por vocación a este trabajo los miembros del consejo entonces eso lleva a la dilación entre otras cuestiones entonces acá no se alcanza a ver pero lo que pueden ver ahí que las manifestaciones de escurrimiento y las minas el tiempo de demora aproximado en un relevamiento que hicimos antes de empezar a trabajar antes de dictar el código de procedimiento minero nos daba que el tiempo de concesión una zona relevada específicamente una cierta cantidad de expedientes nos daba que el promedio de concesión de manifestaciones de escurrimiento y de minas rondaba entre los 10 y 15 años entonces necesitábamos de alguna manera darle agilidad a eso y por eso hoy hicimos lo que han hecho todas las provincias como mencionaba Joaquín la autoridad minera es una persona es el secretario de minería en el caso de Río Negro acá sería la persona que está a cargo de la dirección de minería volvemos a lo mismo el sistema es de la concesión legal ni siquiera puedo discutir si a esta persona no me gusta la cara no le doy en la concesión no hay forma no hay forma bueno hoy como quedó el consejo de minería como un órgano superior un órgano de apelación y algo muy importante un órgano consultivo una herramienta que quizás también sirva y sea de utilidad para el director de minería para los miembros del consejo que es lo que dice la ley 9529 el nuevo código de procedimiento minero tendrán tres miembros y lo cual es uno de ellos va a ser un miembro representativo de las cámaras mineras y afines pero nosotros estamos por sacar un decreto que va a salir en breve que leemos los otros dos integrantes tampoco lo va a decidir el gobernador como era antes que lo designaba a la persona que le pareciera no al abogado que va a ser el otro miembro va a ser elegido a propuesta de la federación del colegio abogado de Mendoza para mandar una terna y el gobernador a elegir va a ser la terna que le mande la federación y como va el sistema van a mandar bueno está reglamentado no me acuerdo en el detalle dos por cada una de las inscripciones y la federación mandará una terna de esos de esos ocho integrantes para que el gobernador de esa terna elija un representante o algo así no me acuerdo bien como estaba como para dar participación a todos los abogados de la provincia y también el profesional que tiene que ser geólogo ingeniero de minas y otras cualidades más que no lo recuerdo en este momento también lo podría designar el gobernador según la ley nosotros estamos ocupando el decreto que también va a ser elegido por las cámaras o colegios profesionales quienes elevarán una terna y el gobernador elegirá a la persona en base a esa terna justamente para hacerlo transparente fijémonos que antes cuatro de los cinco miembros lo designaba el gobernador ahora los tres miembros los va a designar el gobernador pero en realidad no los va a proponer ni los va a buscar el gobernador sino las cámaras o colegios representativos de cada una de las actividades bueno el otro punto que también generó debate y un poco el que anunciaba recién cuando empezó la charla fue la preferencia de la empresa del sector público provincial en este caso de Impulsa Mendoza bueno ¿cuál es el fundamento? además de que ya estaba en un fundamento esto para los abogados una de las fuentes de derecho es la analogía ¿no? así como está la ley la analogía la doctrina la jurisprudencia la ley la analogía digamos seis provincias que ya tenían esta herramienta ninguna de las seis provincias estamos hablando de Salta, Jujuy Catamarca La Rioja Río Negro San Juan provincias mineras ¿no? tenía esta herramienta la analogía es una fuente de derechos según la fuente la otra fuente y para mí la principal justamente nace de una reforma constitucional de mucho tiempo después del código de minería ¿no? la constitución es una norma superior al código de minería que en su artículo 124 establece una facultad que no estaba delegada pero necesitábamos reafirmarlo que era que el recurso el dominio del recurso natural pertenece a las provincias ¿no? y los procedimientos además tampoco era una facultad del Congreso Nacional de aquella constitución de 1853 que le ordenaba al Congreso de la Nación y le legaba la facultad de dictar un código de minería bueno este principio dice que el dominio del recurso natural es la provincia y la provincia como dueña de ese recurso natural ella decide cómo va a ejercer su dominio y ese dominio dice bueno la mina si ya la encontró la persona yo ya la beneficio pero la perdió por diferentes circunstancias la perdió bueno yo el procedimiento que voy a regular para eso que previo a la publicación de una mina vacante la voy a ejercer una preferencia a la empresa del sector público provincial conforme la ley de administración financiera que en este caso es Impulsa Mendoza Sostenible una empresa que el 95% de las acciones es del Estado provincial y otra de la fuente obviamente que la analogía de la doctrina y la jurisprudencia no tenemos fallos en contra o no hay juicios iniciados en las otras seis provincias como un la doctrina también es conteste en este argumento y además estamos hablando de una empresa del sector público provincial que es esta preferencia que le sumamos a raíz del debate que se abrió acá en esta legislatura nosotros presentamos un proyecto que copiamos de seis provincias obviamente hubo mucha resistencia con esto entonces hubo un cambio que fueron receptados cambios propuestos principalmente por colegios profesionales y por las cámaras de empresarios nosotros incorporamos esto esto no lo tienen las otras seis provincias Impulsa si ejercen esa preferencia que tiene el plazo menor son 30 días otras provincias tenían 120 por ejemplo casi unos 30 días tienen la obligación de concursar entre paréntesis licitar el 100% del área si ejerce la preferencia la tiene que hacer casi como si fuera un pase ¿no? la licita y la pone a disposición de los terceros y otra y esto es muy importante que era la duda que generaba el sector empresario esto es un negocio que se tiene que dar algunos esto es un negocio de estado se van a quedar con todos de hecho bueno está bien lo vamos a poner para que ustedes vean la transparencia acá no la idea no es quedarse con ningún derecho la idea es elevar los criterios de sustentabilidad las inversiones y los planes de trabajo necesitamos que se cumpla el principio que tuvo el legislador de 1867 que dijo las minas son descubiertas para ser explotadas no especuladas entonces necesitamos que las minas se exploten que se trabaje que se produzca que se invierta no que se mantengan en un escritorio eternamente por años y años y años bueno la obligación entonces para zanjar esta duda es Impulsa tiene la obligación de licitar el 100% y no se puede quedar con ninguna participación tiene prohibido precisamente en el artículo 38 de que al ser cualquier mecanismo asociativo no pueda ser carrer por ejemplo que va a ser en otras provincias Jujuy por ejemplo tiene una ley específica que dice que todos los proyectos mineros no sé si son los de litio o de todos el 8,5% obligatoriamente va a ser de GEMSE de Empresa Minera Provincia obligatoriamente todos nosotros dijimos no tiene expresamente prohibido asociarse o establecer cualquier porcentaje ¿no? bien lo mismo si decide explorar conforme al 346 del Código de Melilla también deberá licitarlo y lo otro tema es que si no ejerce la preferencia a diferencia de las otras provincias se va a publicar esto en otras provincias sucede que se enteran la gente que se dedica al sector y no se publica nada y al día siguiente al desvencimiento de los plazos que tenía si no lo ejerció la preferencia se presentaban todos y decían yo la quiero o el que la sabe o el que tiene la información no, ahora se va a publicar por 10 días desde el vencimiento de que expresamente dijo no la voy a ejercer la preferencia se publica por 10 días y a partir del día 11 se pueden presentar las 200 personas que quieran a solicitarlo por la prioridad de esa temporal porque se va a publicar la vacancia en ese caso ¿no? entonces damos igualdad de juego a todo el mundo de manera transparente y pública y otro tema importante que también se discutió en la legislatura fue bueno ¿qué pasa si queda desierto? ¿qué pasa si el concurso no lo toma nadie? ¿también va a ser información relevante que van a tener algunos? bueno no también se va a publicar se va a publicar ¿y dónde? en el boletín oficial acá en el boletín oficial publicar le van a ver mañana mañana a las 12 de la noche ya va a estar publicado en varios medios porque leen bueno todo el mundo yo leo otro boletín oficial todos los días mucha gente que está acá lo debe hacer o lo debería hacer y va a estar publicado en el boletín oficial si eso es una transparencia si eso es una publicidad bueno adelantamos algunos cambios como para tener un adelanto de los los cambios del nuevo código de procedimiento de minero no quiero detenerme en detalle este es un diagrama de flujo de un permiso de exploración ¿cuáles son los pasos que establece principalmente el código de minería de la nación? bueno ¿cuáles son los cambios? lamentablemente no se va a ver muy bien por ahí dice una verificación de admisibilidad y de revisión de los requisitos que hace la escribanía de minas se presenta un derecho si le falta un requisito en el mismo momento el escribano le va a poner una notificación y le va a decir lo emplazo para que me traiga esta documentación si no la trae ahora mismo el expediente lo armo igual va a quedar el expediente electrónico pero si pasa el plazo directamente va a dar chivo y no sale la escribanía de minas esto es nuevo pasa mucho esto ¿no? que a veces falta un requisito y daba la vuelta y daba la vuelta y la asesoría detrás se daba cuenta quizás mucho tiempo después y ahí recién lo emplazábamos quizás mucho tiempo después a un domicilio legal que quizás había que ir personalmente así y notificarlo en su domicilio y ahí venía y lo completaba el expediente quizás estaba tres años en la misma situación en esos plazos tres años cuatro cinco dos esos eran los plazos que se manejaban por el código procedimiento que teníamos el otro lo otro importante es la notificación a la fiscalía de estado siempre se hizo de manera previa ahora también se va a hacer posteriormente la concesión es previa y posterior una notificación de una vista que sea fiscalía de estado eso lo trabajamos en conjunto con fiscalía de estado no se ve nada pero entiendo que debe ser que es la concesión del permiso de exploración y también está en la manifestación de cubrimiento de mina vacante va a ir una obligación que no estaba antes y ahora uno de los temas más importantes es que el solicitante el titular el concesionario en este caso tendrá un plazo de 30 días para acreditar haber presentado el informe de impacto ambiental antes ya hacían las resoluciones y se le daba y le plazaba por 100 días a presentar el informe y si no lo presentaba y bueno se lo plazaba de vuelta y empezaba el control trimestral algunos lo deben conocer que la escribanía de mina lo mandaba a geología ambiental presentó el informe no vuelve presentó el informe no y así años y años y años eso se acabó tiene 30 días para acreditar al presentar el informe y la autoridad minera le va a ir preguntando a la autoridad ambiental minera si el expediente ambiental se ha estar moviendo o sea detenido y a causa de qué si es a causa del solicitante del informe de impacto ambiental será una causal también para la causidad del permiso del legal nosotros para los que no se dedican o no no han hecho ninguna minería tenemos dos expedientes el expediente ambiental y el expediente legal ¿no? pasaba mucho que el expediente ambiental estaba archivado por diferentes cuestiones un emplazamiento no cumplido archivado y el expediente legal ahí seguía y ahí seguía o viceversa incluso entonces si el expediente está archivado es porque definitivamente el solicitante no ha tenido intenciones de moverlo porque no cumplió el emplazamiento bueno hay una voluntad expresa de no mover el expediente causal de caucidad del expediente legal ¿qué queda? ¿cómo? ah bien gracias Rob la abogada una de las abogadas de eso que me diga el usuario dice después le paso el teléfono para que le hagan las consultas de verdad tener cinco días en el caso de que se acredite esto ¿no? no movió el expediente se archivó o hay una demora en las cinco días para justificar ¿por qué es la demora? porque estoy haciendo un análisis de valentología en el área para presentar listo ¿rosario? ¿qué dice acá? ah bien en el permiso de operación tenemos el código de minería de la nación dice que tenemos 30 días ah 30 días para instalar los trabajos obviamente nosotros le pusimos el código es 30 días después de notificada la declaración de impacto mental ¿no? es lógico no puedo acreditar tener los trabajos si no tengo la DIA ¿qué pasaba en la realidad? el plazo empezaba a correr el titular tenía que venir y comunicar la suspensión de los plazos porque la misma autoridad no me había dado la DIA un absurdo el mismo estado digamos diciendo no vos lo presentaste tarde al arquitecto de suspensión así que ya te corrieron 10 días no es el mismo estado está bien la autoridad minera es una pero la autoridad ambiental minera sigue siendo el mismo estado que haya números distintos y encima en este caso en particular la autoridad minera también está integrada por el director de la minería no seamos absurdos entonces esto lo dejamos bien claro si yo se lo estoy demorando como autoridad minera ¿por qué yo le voy a hacer correr el plazo dejándole caer un derecho que tiene el solicitante? entonces ahora lo que hace este código es ponerse los zapatos de la realidad esto es lo que hace el código qué buena frase lo voy a matar ponerse los zapatos de la realidad no me lo roben y a ver en el día que dice acá no sé ¿qué es lo que va a salir mañana también? y de paso también le tiro a la primicia otra resolución es la número 37 barra 24 de la dirección de minería y 11 barra 24 de la DPA es la autoridad ambiental minera esta es una resolución que eleva los criterios de sustentabilidad para la presentación de proyectos de informe de impacto ambiental y los controles y planes de manejo que deberán presentar y aquellos que ya hayan presentado informe de impacto ambiental es lo que va a salir en la día y deberán cumplir y ese va a ser el checklist que va a tener la policía minera para el cumplimiento de cada una de las obligaciones en esa resolución también hay un artículo importante que es que la autoridad ambiental minera podrá conforme a la envergadura del proyecto convocar o integrar o incluir una unidad de gestión ambiental la experiencia que nosotros tenemos es potasio ríe colorado se creó una UGA y la idea que habrá que para cualquier proyecto dependiendo de la magnitud del proyecto se cree la UGA ¿por qué te digo esto? porque la UGA va a estar integrada principalmente por los organismos sectoriales es decir el municipio de aquellos que ya han dictaminado incluso otros podrán participar de la UGA y en conjunto ejercer las inspecciones de manera conjunta y demás o sea se le da también un rol importante que antes no tenía así que sí es importante el rol del municipio pero ahora va a ser mucho más importante en la presentación de esta autorización que estaban hablando recién que tiene que acreditar que hizo la presentación del informe del impacto ambiental ¿basta con la simple acreditación de la presentación o tiene que estar aprobado así? no, no, no si 30 días es poco para presentarlo y más gente para aprobarlo imposible no tiene que acreditar que lo presentó y claro solamente y la presentación te la da el cargo de privanía de minas ahora en realidad la presentación por sistema ticket así que con la presentación que ahora va a ser todo digital es otra cosa que sale mañana todo se va a presentar por sistema ticket no solamente lo ambiental sino también todos los expedientes legales a partir de mañana todo se presenta por la plataforma pueden ingresar a la dirección de minería ahí hay una una cápita que dice presentación de escrito por ahí pueden presentar absolutamente todo salvo los escritos iniciales si van a presentar una nueva mina un nuevo cateo una nueva informe de impacto ambiental es de manera presencial pero después no van más si quieren no quieren ir más no pueden ir nomás y lo presentan todo por el sistema de presentación de escrito de la dirección de minería ya va a salir un tutorial para que explique más o menos cómo es va a estar mañana publicado en el tema oficial ha sido un día de primicias pero volviendo a la pregunta no solamente con acreditando que lo presente en la autoridad ambiental minera en el legal es suficiente y mañana me llevo todas las impresoras de la dirección de minería hola buenas tardes un poco en consonancia con lo que preguntaban allá esa presentación de la declaración de impacto ambiental posteriormente tiene que pasar por la aprobación del legislativo ahí es donde no me queda claro cuándo interviene el legislativo y qué etapa del proceso si conforme a la ley 7722 artículo 3 dice que todos aquellos proyectos de exploración prospección explotación de minerales metalíferos deberán ser ratificados por la legislatura es decir que cuando uno de estos informes de impacto ambiental se trata de minerales metalíferos ejemplo cobre después de la declaración de impacto ambiental es más el código lo dice buena pregunta ahí cuando decía cuándo empiezan a correr los plazos y demás ahí decía que una de las cosas que se olvidó Rosario decirme fue que obtenía la declaración de impacto ambiental y en su caso la ratificación equilativa quiere decir esto que si un metalífero no va a empezar a correr el plazo después de la día sino después que se obtenga la ratificación legislativa de ese proyecto así que ahí a partir de la sanción de la ley que ratifica esa día empezaría publicado el objetivo oficial no hace falta notificar la ley aclaro esto porque ya ha pasado esto tiene que acreditar la ley en el expediente no, no se acredita mal el expediente se publica y a partir de ahí empieza a partir de ahí va a empezar a correr el plazo y lo dice el código expresamente por allá si, sigue siendo resolución conjunta en la primera resolución la 15 barra 2 barra 24 2 barra 24 la primera que salió hace unos días que está publicada agiliza el procedimiento pues teníamos tres resoluciones para dependiendo si la cantera de minata ya categoría bueno ahora una sola agiliza el proceso pero la resolución sigue siendo sigue siendo conjunta es decir director de protección ambiental director de minería fue una cuestión que quisimos modificar es más la versión del proyecto original traía eso que todos los expedientes de evaluación ambientales pasaban exclusivamente a la mano del director de protección ambiental y bueno la legislatura los legisladores justamente no quisieron y volvieron y sacaron ese artículo vamos a dar otra pregunta bueno muchísimas gracias nos vemos ¿cuándo? ahí vamos a estar avisando y va a ser va a ser híbrido en este caso podrán entrar de su casa o su estudio bueno estamos seguros que no queremos más preguntas primero antes de irse quiero decirles que afuera hay un pequeño break así que por si quieren pasar a tomar algo y ahora sí vamos con los últimos avisos bueno como dijo Romina el próximo encuentro va a ser el 23 de agosto acá en el mismo auditorio va a ser híbrido se les va a estar informando por whatsapp y por mail los que se acreditaron cuándo va a ser el próximo encuentro a qué hora y también eventualmente va a estar subido la charla de hoy en los canales de la legislatura y en los canales de IADEM muchas gracias sí a los que se acreditaron les va a llegar toda la la información sí los que asistan a los cuatro encuentros van a poder recibir el certificado de capacitación tanto brindado por IADEM y la escuela de gobierno de la cámara de senadores terminamos con los avisos muchas gracias a todos y nos vemos el 23 gracias 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 Gracias.